Santiago Herrero Que ilusión, tuvo tanto éxito como sea el campeón Que allá en el 70 era siempre el mejor al Santiago Herrero Con todo y con eso nos dejó la competición Hasta los 70 que fue la desaparición de Santiago Herrero Santi, 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 Santi campeón Gol de primero con la OSA fue mejor al Santiago Herrero Santi, 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 Santi campeón Gol de primero con la OSA fue mejor al Santiago Herrero Cuenta la leyenda que Santiago Guerrero Era tan relevante, montando en modo su pasión ¡Ay, Santiago Guerrero! Con un casco rojo y blanco como signo ese de Bilbao Parecía un extraterrestre como el mismo Superman ¡Ay, Santiago Guerrero! Por eso ahora homenajeamos a un gran campeón Que pudo ser tan grande y el ídolo de la afición ¡Ay, Santiago Guerrero! Con todo y con eso no dejó la competición Hasta los setenta que fuera desaparición ¡Ay, Santiago Guerrero! ¡Oh, oh, oh! ¡Santi, santi, 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 santi campeón! Con un V primero, con la Osa fue mejor ¡Ay, Santiago Guerrero! ¡Santi, santi, 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 santi campeón! Con un V primero, con la Osa fue mejor ¡Ay, Santiago Guerrero! ¡Santi, santi, 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 santi campeón! Con un V primero, con la Osa fue mejor ¡Ay, Santiago Guerrero! ¡Santi, santi, 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 santi campeón! Con un V primero, con la Osa fue mejor ¡Ay, Santiago Guerrero!